Mi querida comunidad, hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, quisiera sencillamente compartir cuatro reflexiones que serían de la Virgen de la Merced. Primera, hemos visto que las lecturas están centradas todas en la Virgen María. Hemos leído en la primera lectura un fragmento del libro de Yudit, Yudit es una de las juezas del pueblo judío, cuando el pueblo de Israel abandonó Egipto, cruza el mar rojo por el desierto, se establecía la tierra cometida, el pueblo se dispersa, y es gobernado por una serie de jueces, que se llaman, se gobraban los pueblos, y el Señor suscita a unas juezas, unas mujeres que tienen intervenciones decisivas en la historia de la salvación, como son como es Esther, como es Yudit. Son intervenciones a partir de las cuales el Señor hace obras grandes. Y vemos este fragmento de Yudit, vemos una correlación con la visita de la Virgen a su primer Isabel. Así que Isabel dice, ¿Quién soy yo? Para que visite la madre de mi Señor. Cuando mis queridos oyeron tu saludo, la criatura saltó en agua, saltó en alegría en mi seno. Dicho tanto que has creído. Es un poco para frasear lo que dice hoy el pueblo a Yudit. Tú eres gloria de Israel, eres el orgullo de nuestra raza. De hecho, es un fragmento de Yudit que se aplica a la Virgen María. Yudit también responde un magnífica, la imagen magnífica de María. Sí, como María dice, proclama mi alma para la vida del Señor, el gran Espíritu de Dios mi Salvador, que hoy te ha dicho, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, eres grande, y orgulloso, admirable y tu poder, que te sirvan todas las criaturas, porque enviaste tu Espíritu y Él las hizo. Vemos, por tanto, el libro de Yudit. Este personaje, esta jueza del Antiguo Testamento es profecía de la Virgen María, la que el Señor mira la humildad de su sierve y de su esclavo. Y lo mismo nos ha dicho, San Pablo en la Carta de los Gánatas, Dios es Dios, es el único nacido de mujer, nacido de mujer. Es este misterio del verbo que se encarna, que toma nuestra carne, que toma nuestra condición para llevarla de modo infinito. Desde esa concepción y ese nacimiento de mujer, el Hijo de Dios, toda la humanidad es abierta a la eternidad, a la vida plena. Y no solo somos nacidos de mujer, sino además, como Jesús, hemos visto en el Evangelio, Jesús nos entrega a María en la cruz. Madre, ¿quién es a tu Hijo? Desde entonces, Juan, la recibimos en casa. Como también, Juan, se nos invita a acoger a la Virgen María en nuestra casa. Por tanto, las lecturas se encuentran porque la Virgen María, como el don grande que Dios es de la humanidad, que a través de la cual, mediante esa carne de María, llega a nuestra vida, a nuestra carne, la salvación y la redención. La segunda idea sería que esta redención opera ante todos vosotros la libertad de toda esa gratitud. Bien sabéis que esta orden es una orden para las mayores. La orden de la merced, dada por San Pedro Rascua, fue fundamental en la época de las cruzadas, cuando tantos cruzados cristianos eran apresados en Tierra Santa. Y entonces esta orden se dedicaba a intercambiar los hermanos mercenarios por los prisioneros en aquella época. Es una labor de liberación. Es la labor que el Señor hace con nosotros. Yo agradezco a las hermanas que habían querido retrasar la misa a las siete, por las cinco, y yo estaba cerrando la misa en la cárcel ese día en las instituciones de iglesias. Por lo tanto, es lo que decía yo a los presos que estaban allí. Vosotros estáis allí, entre cuatro paredes, recubidos, prohibizan vuestro corazón. Estaba esclavizado, estaba esclavizado de tantas cosas que tenemos que liberar. Un corazón esclavizado por la violencia, por la frustración, por la falta de dominar, por la falta de tener. Tenemos que pensar también en nosotros. Les decía yo, mirad, que en ese estado de salir de esas cuatro paredes, al sistema de libertad física, lo utilizan así ahora mismo en todo, la libertad del corazón. La libertad interior. Cuánta gente no está repliega físicamente, no es tan esclava en su corazón. Tenemos que pensar en nosotros. ¿Qué es lo que esclaviza nuestro corazón? La vanidad, el tener, la comodidad, la imagen, el orgullo, la lujuria, la falta de poseer, la venganza, la ira, qué grandes esclavitudes. Y digamos que miré al Señor que nos dé esa libertad que Él nos ha concedido desde la cruz. Y les decía, en la tercera reflexión, bueno, voy a ver, hay obras, en este caso mujeres, que llevan decenas de años en un sitio más pequeñito que la carne de la sonda. Algunas hasta sesenta años aquí dentro. Pero es un recluirse por amor. Con plena libertad. Esa libertad de amar. La libertad de entregar la vida. La libertad de ofrecer al Señor la propia vida con la salvación de los demás. Este realmente es el movimiento cristiano tan importante. Jesús, en la Salva de 39, ya se anticipa diciendo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, que también habéis destruido. No quieres sacrificios teatrales, y aquí vengo yo a ofrecer. Que sirve Dios para ofrecer, para hacer una libertad. La Carta a los Hebreos, una Palazas de Ar, los tres bebés, los frecitos, viste un cuerpo. Aparece la carnalidad, la vida, la corporalidad, y aquel estilo que vengo a ofrecer. Con máxima libertad. con máxima liberalidad. Por eso, un monasterio de clausura es un recinto de amor, un recinto de libertad, un recinto de esperanza, un recinto de Dios. Siempre digo que los monasterios son los grandes focos, los grandes faros, que en la noche tormentosa de nuestra existencia drama luz para que seamos, seamos llegar al puerto, para que estemos orientados a nuestra vida, porque nuestra vida tiene que estar orientada hacia la eternidad, hacia la vida de Dios. La tercera idea que quería compartir es que precisamente para esta gran labor de liberación necesitamos abrirnos a la gracia de Dios. Y te diría a nuestra memoria dos llamadas del Señor que me vuelven todo particular. Cuando va a llamar a la vida a Baza, o tener que otra vez la vida a que me viene a Baza, no solo dice sal de fuera, se dice desatadme. También tenemos que pedir al Señor Señor, desatame de tantas cadenas y el de aquel sorbo de toco le dice efetado, ábrete. Entonces nos abre el oído para escuchar su palabra que nos desate de tantas escritudes que nos haga salir del sepulcro, levantarnos de la tumba. Precisamente aquel que vive y que actualiza la resurrección del Señor no tiene miedo a acaparar el tiempo, a acaparar la historia. A veces se apoya porque se pasa el tiempo. Quien actualiza la resurrección sabe que el tiempo es la eternidad. por lo tanto vive con susiedos y con agradecimiento cada acontecimiento de la vida. Ya sabemos que el ritmo de un castello es un ritmo de Dios y es tan distinto a nuestro ritmo estresado que nos mata, que nos fatiga, que nos desate por dentro. En último término porque ni hemos había perdido la palabra de Dios ni hemos dejado que el Señor nos desenvuelva en el corazón de esa taza. Hemos escuchado su palabra vive, resucita, levántate entre los muertos. Y la última palabra va dirigida precisamente hoy a la Virgen María. La Virgen María siempre se ofrece como esa madre y como paciencia saben acompañar nuestros tiempos, acompañar nuestros procesos, que nos conocen hasta el fondo de nuestro corazón. Saben que cada hijo y hija somos distintos. Necesitamos cuidados diferentes. Todo tiene sus tiempos, sus ritmos, sus resorte brutales. El que merece que nos enseña a que viene una voz de todo personalizado para cada uno de nosotros. nos enseña que Dios no los ama así a montón, sino que nos ha dado un nombre y nos ha dado una historia personal que quiere recorrer con cada uno de nosotros, que es una historia de liberación y una historia de vida. Por eso queríamos liberar por este amor del Señor que también tengamos este amor de llevar esa liberación y ese anuncio de salvación a tantos hombres y mujeres contemporáneos nuestros que viven que viven bajo el peso de tan pesadas cadenas que viven apelazados por tantas esclavitudes. Ojalá leemos esa palabra de salvación, ese envuelto de moración, esa luz que ilumina la vida y ese amor de Dios que refresca la vida y que nos hace vivir ante Dios como hijos amados de Él llenos de esperanza llenos de confianza. Lo pedimos así esta tarde al Señor por intercesión de la Virgen de María. Que así sea.